Hoy, las ciudades deben hacer esfuerzos por crecer con sostenibilidad y en armonía con el medio ambiente. Hace 5.000 años, se formó en el Perú la civilización más antigua de América, que ya había encontrado la manera de coexistir con el planeta. Caral, ciudad construida sobre tierras eriazas, por encima de las tierras productivas del valle. Una civilización que supo desarrollar un modelo sostenible de habitabilidad en la costa norcentral peruana, en armonía con el medio ambiente, el uso de los recursos y la búsqueda de energía para una mejor calidad de vida de todos sus habitantes. Esta civilización escogió la cuenca de Supe, una tierra fértil, cerca de los recursos del mar y en un lugar estratégico para el intercambio interregional. Sobre terrazas fluviales y aluviales, encerradas por cerros de la cordillera, eligieron los espacios donde establecieron 25 centros urbanos, de los cuales sobresalen 7 asentamientos y uno, el más destacado, la ciudad sagrada de Caral, también ubicada sobre una terraza que la protegía de posibles desastres naturales, inundaciones, aluviones o huaicos. Esta antigua civilización fue capaz de construir vías y rutas de intercambio con calles internas y caminos interurbanos e interregionales. Los poblados más extensos están cerca de vías de acceso a los valles vecinos, y trazaron estas enquebradas con dirección perpendicular al valle, otras vías a través de la cuenca para el contacto con poblaciones de otras culturas de la sierra y la selva. También supo construir sosteniblemente, utilizando piedra y madera de árboles que ya habían muerto, evitando así la deforestación y reutilizando espacios ancestrales, construyendo edificios nuevos sobre los más antiguos. Crearon técnicas sismoresistentes como las chicras, bolsas de fibra vegetal que contenían piedras y que daban mayor estabilidad a las estructuras de los edificios frente a los movimientos sísmicos. Además, sus sistemas de construcción también incorporaban el manejo de residuos secos. Los antiguos habitantes de Caral utilizaron los desechos y la basura de las casas como relleno en las construcciones. También utilizaron el efecto físico que ahora conocemos como principio de Venturi para mantener la intensidad del fuego en los fogones a través del uso de la energía del viento. También aprendieron a manejar la energía solar para secar sus alimentos. Garantizar una buena alimentación para sus habitantes fue primordial en esta civilización, que generó un importante intercambio de productos entre los habitantes del litoral y del valle, aplicando técnicas de deshidratación de peces, moluscos y vegetales. Las poblaciones del litoral de Supe, en la ciudad pesquera áspero, aprovecharon los abundantes recursos del mar para asegurar su subsistencia e intercambiarlos por productos del valle, en particular por algodón. De igual forma, supieron manejar el agua subterránea a través del sistema de puquios, que garantizaba que este recurso estuviese siempre disponible cuando el río estaba seco. Caral fue una civilización que priorizó un sistema de organización social colectiva, evidenciado en el uso de espacios públicos, donde se realizaban festividades, ferias o ritos. Una gran plaza fue el espacio de integración de la ciudad. Habían también plazas circulares que fomentaban la igualdad entre grupos de personas, un principio primordial en una ciudad sostenible. Hoy, miles de años después de Caral, las ciudades que crecen en busca de la sostenibilidad pueden aprender de los aciertos de una civilización que en el pasado ya había encontrado la manera de coexistir con el medio ambiente. La inspiración para un futuro sostenible que queremos construir está en Caral, la primera ciudad sostenible de América. La primera ciudad sostenible de América Gracias.